buenas bienvenidos a mi canal de youtube estamos aquí con el gran juanma buenas está aquí juanma le vamos a hacer una entrevista aprovechando estamos en valencia y hemos pasado un par de días juntos para que lo conozcáis un poquito mejor y para saber quién es realmente juanma parte de youtube el corredor élite gran entrenador quién es juanma o sea cuéntanos con tú qué años tienes de dónde eres pues nada bueno soy de valencia y como ha dicho julio al principio era entrenador luego ya me hice entrenado cuando haya entrenador con el objetivo del top ten el mont blanc me hice prácticamente corredor y después de haberme hecho ya entrenador y corredor después del top ten el mont blanc pues me hice también youtuber entonces un poco pues ahí entrenador corredor y youtuber y aparte bueno tengo 34 años y vivo pues aquí en valencia y bueno cuéntanos tú desde pequeñito y hacías deporte o yo siempre he hecho deporte tanto bici como correr natación escalada de todo hasta que es pequeño que saque jugaba salano a gente por ejemplo la mayoría de gente de pequeño pues jugaba a fútbol o cuál fue uno de tus primeros deportes o fútbol pero luego ya prácticamente pues eran deportes pero un poco de todo no jugaba ningún deporte en concreto así específico hasta que ya a partir de 2016 me empecé a centrar en el correr hacia todos los deportes pero en el correr y a partir del 2005 por ahí creo yo por un poquito a lo mejor más tarde cuando puse a lo del objetivo el reto del top ten en el utmv pues a partir de ahí ya prácticamente centrado solo en trail en trail muy bien y cómo empezaste el tema youtube en youtube pues ya tenía un canal desde hace tiempo de subir algún tipo de charlas y cuando empecé con el reto del mont blanc y todo pues con un amigo que era que se dedicaba a la edición de vida decimos abrir el canal y hacer más vídeos luego mi amigo entre comillas se medio cansó pero yo al final ya pues pues seguí y empecé pues a grabar pues todo el tema de mis carreras los entrenamientos los consultorios y así pues hasta ahora y porque bueno a ver más o menos se podría decir que tú eres el segundo más grande del ámbito de trail en youtube tienes 17 mil actualmente no si 17 mil y poco o sea y cuánto tiempo llevas que llevas año año y medio no lo bueno es que con el canal lo tengo abierto desde 2005 pero así en serio ahora llevaré pues dos años si yo también pienso que hay que regular que cuando te pones en serio porque antes si subes algún vídeo pero cuando te pones en serio es cuando empiezas a ver números cuando empecé a hacer vídeos de trail trail específico y prácticamente los vídeos diarios pues esos dos años yo creo que desde hace el pasado montblanc dos años llevaría ahora dos años y que como esto experiencia con el tema youtube que que has notado que ha cambiado mejor a peor pues lo mejor del youtube bueno como pudiste ver por ejemplo ayer en la maratón de valencia que estuvimos es que cada dos por tres pues te saluda muchísima gente que siendo simplemente corredor o entrenador o por muy bueno que seas pues no te saludan te conocen mil veces más por el tema de ser youtuber que por ser corredor o por ser entrenador entonces al final pues el youtube llega muchísima gente te saludan pues gente de todos los países te conoce mucha gente ayudas a mucha gente y eso es un poco pues lo que más mola del youtube y en lo que más te cambian las cosas y lo peor lo peor pues a veces la presión o la obligación de tener que estar subiendo vídeos diarios o vídeos todos los días tengas o no tengas ganas el acostarte tarde ese tipo de cosas es prácticamente lo peor y bueno y juanma tiene ya visto un futuro en youtube o sea tienes alguna ambición que se pueda más o menos contar con youtube youtube para simplemente seguir molaría llegar a los 100.000 suscriptores que si no pasa nada con el youtube pues a lo mejor en 23 años llegaríamos ya para el botón a partir a partir de ahí ya pues a seguir enfocaremos el canal después todo este año que prácticamente ha sido pruebas de ver qué vídeos gustan más cuál es menos pues en los consultorios en el tema de retos y a partir de ahí puedes a seguir claro porque al final estás hablando que eres un corredor élite que eso tienes tú tu vida ya ajetreada con el tema de correr el tema de las carreras vemos que eres youtuber y uno de los más grandes eso también es un ajetreo eres entrenador yo personalmente los más grandes los que conozco y además tiene tenéis el equipo de green power todo el tema de green power salió pues por entre comillas por cómo se dice por por obligación yo estaba de entrenador en un equipo hubo hay unos conflictos con la junta y ellos decidieron pues que yo no era una persona buena pues para llevar un grupo de gente de montaña entonces pues me cambiaron a mí como entrenador pero toda la gente quería seguir entrenando conmigo al final tampoco hacía tan mal las cosas cuando yo me fui del equipo y prácticamente toda la sección de tres se vino conmigo estuvimos ahí un tiempo pues seguíamos entrando y todo igual y a partir pues me vi en la obligación de crear el green power y a partir de ahí pues hasta ahora creamos el green power luego de green power lo ampliamos con la tienda online y a partir de ahí pues entrenador corredor y en el en el club estoy paz pero como secundaria que lo lleva todo pues pues davi yo le ayudo pero en un principio es su negocio y es simplemente pues colaboró con ella ya que a mí no me da tiempo hacer ya más cosas no menos claro tiempo ya no te tiene que dar y hablando un poquito de este año 2018 que podrías decir de destacar un poquito a nivel de como a nivel de deporte como a nivel de youtube o sea cuáles son las cosas que más puedes decir pues mira yo este año estoy contento porque he conseguido esto pues en cuanto al tema deportivo un poco o sea empezamos bien el año porque bueno empezamos lesionados con la euráfrica y conseguimos la mínima del spartalon luego estuvimos cuatro o cinco o seis meses que ni si ni si no o sea hicimos la trabulcana que nos salió muy bien luego el mont blanc que llegamos a tope y a partir de ahí pues terminamos el año con ganando el rincón y segundo en el general que son los dos buenos resultados hemos ganado también está en alguna carita más corta pero simplemente con los dos resultados del general y del rincón más las los 100 kilómetros en menos de ocho horas para el spartalon ya salvamos el año ya que son dos resultados bastante buenos me dan bastantes puntos citra para seguir en el mont blanc y todo con invitación y todo pues perfecto y con conseguir el objetivo del spartalon que eso ya hemos conseguido la mínima del spartalon para 2020 2019 para no entrar en el sorteo atrás del tirón no claro la espartalon es una carrera que vale 600 euros la inscripción y aún valiendo 600 euros necesitas de un sorteo para poder entrar ya que sólo van y una mínima y una mínima de 10 horas para poder participar pero que no van a parte que vale 600 euros sólo van 67 10 personas de cada país entonces para poder participar necesitas o menos de 10 horas para entrar en el sorteo o menos de ocho horas si entras en el sorteo directo sigues pagando los 600 euros pero entras directo entonces nos la jugamos a una carta porque el primer 100k y conseguimos la mínima con 752 que iremos este año con dani regal y luego mediante el tema del youtube pues empezamos ya creo que con cinco mil suscriptores o cuatro mil cinco mil suscriptores el objetivo era terminar con 14 mil y terminaremos el año con 18 mil casi 19 mil porque al final hemos crecido un mogollón que está muy bien está muy bien ya me gustaría a mí tres números ahora mismo y ya más o menos en youtube ya hemos conseguido los objetivos que tenemos pensado para 23 años en adelante los tenemos ahora mismo pues en uno entonces mejor no se puede ir pero bueno en números ya sabemos que te van bastante bien pero me imagino que youtube también este año te ha traído cosas buenas como colaboraciones también tema de que a mojo alguna carrera pues ya le interesa que vaya simplemente aparte por ser coro de élite sino también porque aprecia tu trabajo como el tema de los vídeos no el tema de que la gente te sigue dice ah pues mira esa carrera pues es interesante porque juan mal grabado y he visto que está muy bien claramente el tema de los patrocinadores y colaboradores no soy una persona que le muele mucho entre comillas tener con contratos muy cerrados ya que tener un contrato muy cerrado al final son muchas obligaciones y te excluyes a otras cosas y como he tenido más problemas que cosas buenas con algunos patrocinadores pues al final tengo los que tengo los tratos de mantener y sí que busco colaboraciones en cuanto al tema de material pero siempre colaboraciones que me interesen a mí muchas veces me ofrecen material pero si no es material que yo suelo utilizar que estoy a gusto pues no o sea yo ahora he pedido el street el potenciómetro pero porque me mola he pedido las fbr las zapatillas sin talón pero porque pues son cosas que me gustan pero hay veces que me ofrecen zapatillas o productos que no me terminan o los voy a terminar de usar y eso un poco pues tiene la facilidad gracias al youtube a poder casi elegir lo que quieres que salga en tu canal y lo que lo que no claro es lo que siempre hablamos al final también si te contactan y el producto a ti personalmente no lo usaría y no te convence no lo vas a poner el canal para que haya gente que que lo vaya a utilizar si tú no lo utilizaría o sea no vas a vender algo que no querés claro porque yo aparte de tener el vídeo los vídeos de material pues tengo todos los vídeos de entrenamiento si yo me compro unas zapatillas y luego no salen en ningún vídeo del entrenamiento es que no las estoy utilizando entonces al final es tan mala publicidad como para una empresa que no sacó su producto como para mí que luego no lo uso o que miento diciendo que va muy bien y que luego no me lo pongo entonces hay que jugar un poco y al final tampoco puedo probar 200 pares de zapatillas porque todo el material lo pruebo yo soy uno y al final yo hago unos 200 300 kilómetros al mes que eso como mucho me daría pues para un par de zapatillas cada mes por mucho que quisiera no puedo probar 50 pares de zapatillas en un año porque no me daría tiempo material a usarlas y así pues con todo y ya para cerrar un poquito el vídeo a ver más en el ámbito personal hemos dicho que este 2018 ha ido muy bien en tema youtube el tema también del equipo 2019 vas a tener algún reto un poco que puedas decirnos que sea sé que lo dirás en tu canal pero que puedas decirnos así un poquito en 2019 pues tendré como sabéis primero en los delautes que son 100 kilómetros y 6.000 que se corre por aquí me habían invitado ya muchos años a esta carrera y por motivos compromiso nunca había podido ir y este año pues la corremos después la vuelta menor casi no pasa nada la entera camilla de caballos me molan las carreras más largas y como preparación a la spartalon pues haremos esta no unas de trail y otras de asfalto pero la camilla de caballos son más o menos 185 con 2000 positivos la spartalon son 250 con 1000 o 2000 positivos también entonces en su terreno pues parecido y como test haremos esa y luego descansaremos un poquito pues todo el tema del verano seguiremos entrenando como siempre corremos la occ la cortita del utmb y luego a partir de ahí la espartalon y según como terminemos la espartalon pues ya haremos las 24 horas de barcelona o no si hacemos las 24 horas de barcelona será pues para intentar buscar 250 kilómetros como mínimo que sería la segunda mejor marca española y si no pues si me veo bien me apuntaré si no no y a partir de ahí ya durante el año pues diferentes retos a lo mejor incluimos disfraces en carreras hacemos retas de comida pero de comida en ultra pero de momento está todo en el aire aún bueno pues nada juanma muchas gracias como ya sabéis él tiene la página de green power sports team no creo que es donde podéis encontrar toda la ropa ya sabéis que este es verdad en corrimos con los girasoles y es ropa que sin duda aparte ser buena destaca porque es diferente siempre lo hablábamos en las salidas ves a la gente vestida de salomón de compreporo marcas muy determinadas y es bonito ver algo diferente los kiwis girasoles así que echar un vistazo a los productos que tienen en la página y bueno y nada esperemos 2019 a tope y que sigamos con el canal y con todo ya seguir corriendo no queda otra pues nada gracias vale